Bienvenidos a mi canal, soy Angelina Vila y el día de hoy vamos a estar hablando de farándula una polémica que se ha resaltado en YouTube con respecto a la supuesta infidelidad esta vez no de Lisbeth Rodríguez como se había planteado desde un inicio sino de Tabo Betancourt así que si quieres saber todo esto y más pues no te vayas y sigue viendo Hola a todos, espero que estén súper bien el día de hoy amanecimos con la noticia de este supuesto audio que se filtró y fue publicado por la página de YouTube, el canal de YouTube que se llama El Tag Show de Gypsy en donde dice que en un grupo se coló este audio en este audio podemos escuchar a tres personas que están hablando y se escucha a Tabo, se escucha a esta chica Lisbeth y se escucha a la ex novia de Tabo Betancourt que se indica que puede ser la novia actual de él se ha corrido mucho la bola por ahí que supuestamente y ya se aclaró de que Lisbeth y Tabo terminaron mucho antes de que se filtrara la foto y que ya estaba saliendo como una nueva persona así que no sé, tendremos que escuchar esto y ver qué tal entonces aquí le voy a poner el audio para que ustedes puedan reaccionar a esto ok, bajate ¿sabes? sí, sí ¿por qué te hiciste p***? ¿por qué no te quiero llegar si me hiciste una cosa a mí? a ver, se la hace que te haya traído a la gente no, no me voy a dar la falta, güey, tú no sabes tú sabes por qué a ver, es que, a ver, es que, güey, ¿por qué estás suponiendo cosas que me alcanzo? o sea, ¿cómo llegas y conmigo si yo no estoy con ella? es neta, güey ¿loco? ¿qué es un pacto? ¿loco? no me sabe estar oye a ver, a ver, a ver, a ver relájese ¿sabes cómo se me den? ¿qué es la caseta? no te equivocas relájese no, esto es tu caso a ver, te relajas eso es que te vas de grito y te metes con alguien que tiene novia ¿pero tú crees que me puedes hablar así? yo me obligé no, a ver, relájese pero no sabes que tenía novia, ¿no? ¿y tú qué? yo te dije y te lo dije muchas veces o sea, le doy respeto a ella pero eso no fue como que lo estabas f*** y no me dijiste neta ¿qué? ¿le pueden dar unos momentos a su hogar? ¿por fa? que el up sea, cabrón relájense f*** yo creo que hay mucha comunicación si un poco de tiempo que tiene una comunicación y vos estás aquí ¿qué es eso? a ver, de tu mamá ¿y no me estás hablando así? f*** 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 A ver, te estoy diciendo que te caes No te queda hablar ahorita Entonces bueno, esto es un audio que de verdad que está muy, muy editado Que se le quitan partes Obviamente supongo que son palabras sucias Que ella le dice que porque no le dijo nada La verdad que este sí es un tema bastante polémico Para las personas que les interesa saber esta información Yo aquí se los traigo Ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios ¿Qué ustedes opinan acerca de eso? ¿Creen que realmente Tavo le fue infiel a la cazadora de infieles? ¿Será que se la hicieron a la pobre Lisbeth? Cuénteme acá abajo ¿Y tú qué opinas acerca de toda esta polémica? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo como siempre digo, la infidelidad no es buena Si tú no estás de acuerdo de ya estar con tu pareja Mejor déjala Y así te evitas inconvenientes tú y la persona Hablando todo se resuelve Y entendemos de que las personas cumplen ciclos de nuestras vidas Sería bonito de que fuera como en Disney, ¿no? De que todo fuera para siempre Pero muchas veces no es así Y simplemente la realidad es completamente otra Lisbeth tiene un trabajo como cualquiera Presenta un programa Lastimosamente Se sale del control, ¿no? Pero tampoco yo pienso de que Se debería juzgar tan duramente como se ha hecho en las redes sociales Ve unas historias Donde ella le dio una entrevista a MAURG1 Con respecto, imagino también, a toda la polémica que envuelve a Luisito Comunica La chule The Brian Show, etcétera, etcétera, etcétera Yo no sé ustedes qué opinan también de esa polémica A mi concepto, no lo sé Porque en el video de Lisbeth Ella dijo que era un chat grupal Y de repente este muchacho de Brian Saca un chat solo Así que no lo sé A mí definitivamente no No sé No le creo completamente a rayito De que, no sé No sé, no sé, no sé Piensa mal y acertarás Dicen por ahí Así que bueno Con esto me despido del día de hoy No siga antes Recordate que me sigas en mis redes sociales ArrobaNielinAvilaV En Twitter, en Instagram Y en Facebook Estoy con Anielin Avila No olvides suscribirte aquí al canal Porque aquí hablamos de todo tipo de noticias Hablamos de política De economía De farándula A veces de deporte Y muchas cosas más Así que bueno Muchísimas gracias por estar aquí Y nos vemos en el próximo video Chao